Música Amor perdido, si como dicen es cierto que vives dichoso sin mi Vive dichoso, quizá otros besos te den la fortuna que yo no pedí Hoy me convenzco, que por tu parte nunca fuiste mío, ni yo para ti Ni tú para mí, ni yo para ti Todo fue un juego, nomás en la cuesta yo puse y perdí Música Fue un juego y yo perdí, esa es mi suerte Y pago porque soy buen jugador Tú vives más feliz, esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte un trovador? Música Vive tranquilo, no es necesario que cuando tú pases me dejas a Dios Música No estoy herido, y por mi madre es que no te aborrezco ni tu alto rencor Por el contrario, junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor Que viva el placer, que viva el amor Ahora soy libre, quiero a quien me quiera, que viva el amor Música 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 Música